TV Hispana, Prensa Global. El año que viene esperamos que sea un indígena que por primera vez recibe esta medalla, porque se está usando como arma política, hoy este premio que se da lo merecen igual los dos jóvenes de Ayotzinapa que fueron asesinados por la espalda. Se usa para justificar, espéreme un momentito, se usaron para justificar el uso excesivo de la fuerza y además vinieron a echarle sal a la herida de Ayotzinapa que está abierta. Nadie está contento con las investigaciones de la PGR y decía una madre que cada minuto que pasa es un siglo de tortura para ellos. Bueno senador, déjeme decir una cosa, yo vengo aquí como invitado, es un reconocimiento que otorga el Senado de la República, es un debate que se hace internamente y que yo respeto. Yo lo sé, pero este cuerpo colegiado resuelva de forma mayoritaria y acudo aquí en mi carácter de Presidenta de la República y como invitado. En eso yo lo entiendo, pero también para, como se permite, yo también quiero expresarle, porque lo de Ayotzinapa a nosotros sí nos cala y le estamos exigiendo que las investigaciones se apresuren. Y que nos diga la verdad, que nos diga dónde están los jóvenes. Dígame si están en un cuartel, si fueron masacrados sus cráneos, díganos, porque usted la conoce. Senadora, la cojo su presión fue mucho gusto. Sí, usted se desespera, pero nosotros este pueblo ha tenido mucha paciencia, mucha paciencia para esperar respuestas. Y Ayotzinapa no puede seguir como una herida abierta para siempre, porque no se puede superar. Nadie lo quiere, justicia senadora. Pues usted no quiere que se supere. Y créanme que la cojo de hoy esté manteniendo al tanto a los padres y a las familias. No basta con eso, no basta con eso. Se necesita, por amor a sus hijos, mire, yo he dicho muchas cosas de usted y quisiera decírselas de frente, pero solamente le quiero pedir que por amor a sus hijos usted nos diga la verdad a los mexicanos. Así será senadora. Porque usted la conoce. Así será, pero desde la forma de hoy. Y le exigimos justicia. Yo me quedo con esto. Gracias, Lai. Gracias. Está muy bien. Gracias. TV Hispana. Prensa Global.